Al sonar de la marimba Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Con los gritos está bañando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatea y nada más Hay que ver a dónde hay que bailar Como zapatea y hasta que atentan Hoy no se crea Capatea y nada más Hay que ver!!! ¡Vamos! 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 La mujer que siempre viva y no baile en el solal Es como un plato de almira que no sale a bealear A bailar, ensalear, no es preciso lograr Yo no bailo bien pegado y un peleado lateral Hay que ver, vamos! ¡Vamos! 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 Si te tocan dos bolillos o si quede el carayón Voy a enseñarles saltería lo que baila Mónico Aquí no hay mucho que hablar ni con él sin torcer Pa' bailar te vas tan nova con la punta de un ciprés Aquí no hay mucho que hablar ni con él sin torcer Vamos a bajar de más que hacer la carrera de un gran Alguien va a enseñarles saltería lo que baila Hacemos la ley de los delitos y los delitos y los delitos En el mundo de los delitos y los delitos y los delitos Pa' bailar más peligro, pa' bailar más peligro, pa' bailar más peligro Pa' bailar más de más peligro, pa' bailar más de más Al soldado de la marimba, se lo llamó mi amor Muchas gracias